Hola, soy Paulina Meléndez, tengo 36 años. Quiero hacer un cambio en mi vida, un cambio fuerte, ya que últimamente he vivido por muchas tristezas y desilusiones y siempre he querido que alguien me ayude o me asesore para proyectar mejor mi imagen. Yo siento que este reality show me ayudaría no solo en el aspecto físico, sino como persona. Quiero ser una Paulina diferente, fuerte. Ayúdenme a ganar, denle like a mi video. Sigan a todas las redes sociales de todos los patrocinadores.